¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es May, aquí viene May Pomell y bienvenidos a un nuevo video, a las personillas que ya me conocen. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Jazz! ¡Aquí estoy! Es mi hermanita. En el video de hoy vamos a estar haciendo unas cajitas para guardar nuestros stickers y algunos otros DIYs que hemos estado haciendo en este canal. Entonces el día de hoy voy a estar utilizando una cajita que era de una torta y pues decidí que esa cajita no la quería botar, sino quería hacer unas cajitas. No sé si ustedes han visto en internet que hay como unos kits de stickers que llegan de esa manera. Antes vienen como en su cajita y por dentro vienen los stickers recortados. O también a veces lo usan mucho para enviar las washi tape. En este caso vamos a hacer cuatro cajitas para guardar washi tapes, stickers, sellitos 3D y clips. Eso es lo que vamos a guardar en nuestras queridas cajitas el día de hoy. Y bueno, o sea, al inicio tenía pensado como hacer esta idea en un papel que se llama cartón cartulina. Que es de ese tipo de... como de cartón que le ponen a los empaques de las tortas. Que es como blanco y por el otro lado es café. Pero en vista de que tenía este pues dije, ¿por qué no usarlo si se puede por el lado blanco? Entonces decidí hacer cuatro cajitas de este estilo. Y claramente el cartón cartulina sí pegaría solamente con silicona. Pero aquí vemos que como que se suelta porque este material es un poco diferente. Porque adentro venía una torta de helado. Entonces ese tipo de torta. El problema es que pues obviamente como es de helado la caja tiene que ser como... ¿Cómo decirlo? Como no permeable. Impermeable. Entonces por eso me costó tanto pegarla. Pero si usan cartón cartulina de seguro que con silicona les queda más que seguro. Y acá yo estoy asegurando las uniones con esta cinta transparente mate que me parece demasiado hermosa y profesional porque miren que casi no se nota. Y sencillamente acá lo que estoy haciendo es como darle la forma. Inicialmente si ustedes quieren pueden hacer el patrón de sus cajitas usando una hoja cuadriculada. Y más o menos se inventan las medias así como yo lo hice acá. Y lo último que voy a hacer acá es que voy a estar utilizando un poquito de papel sticker blanco. Para hacer un rectángulo y marcar la caja. Entonces yo quiero que este sticker vaya desde acá y doble en la parte de abajo. Y cuando ya queda de esa manera pues le pongo el sticker y empaco las cosas. Y voy a hacer este mismo procedimiento acá. Entonces miren que lo doblo y antes de pegar el papel sticker escribo. Porque si escribo después de haberlo pegado pues va a ser muy difícil que quede recta la letra y eso. Entonces si van a decorarlo o algo así es preferible que lo hagan antes de pegarlo en la cajita. Y sencillamente acá quiero como guardar mi washi tape favorita que es esta. Y acá estoy haciendo las otras dos cajitas que van a ser un poco más delgadas. Porque no me cabía más en la cajita que tenía. Pero sí básicamente pues esa es la idea y espero que ustedes también la puedan recrear. Mientras observan cómo ubico acá este papelito de sticker. Quiero enviarle un saludo muy muy especial a Jess Stage. Que también la pueden ir a seguir allí en Twitch como Jess con doble S Stage. O sea S-T-A-G-E. Y en verdad le agradezco mucho porque me ha apoyado bastante por Twitch. Que por cierto no he podido volver a hacer en vivo porque no me ha quedado tiempo por la universidad. Pero eventualmente les avisaré en los horarios para cuando puedan ir a verme. Y si no me han seguido aquí abajo les dejo mi canal de Twitch para que me sigan y puedan ver los en vivos que haremos. Porque van a ser algunos navideños bastante interesantes para que hagamos cosas como de este tipo de navidad y así. Ah bueno estaban los saludos acá me distraje yo. También para Dignor Doñez de Ecuador. Para Marifer Martz Montes. Para Angie de Andrea Asquizambrano de ese canal. Bienvenida Angie. También a Mayra Studi. A Little Kitchen Carmen. A Cristina Miranda de Chile. A Mar. A Angeli Mamani y su primo Jerry que estuvo de cumpleaños hace unos días. En serio espero que la hayan pasado muy bien. A Carita Feliz Flor de Colombia. Gracias por tanto apoyo. A Pao Manrique. A Jimena Rivera y Esbe Contreras. A José Isai Flores. Que también el muchacho asiste a mis streams. Gracias por eso. También a la señorita Isabela Castillo Yacamán. Ana María Ramos Ramos. Y a Paola de México. En verdad agradezco muchísimo su apoyo. Y que vean mis videos y todas esas cosillas. Y entonces acá en este último cajoncito. No sino cajita de stickers. Voy a estar organizando estos stickers en 3D que hicimos en un anterior video. Que si aún no te enteras te dejo aquí arriba una etiqueta. Para que puedas ir a ver ese video que hicimos de los stickers en 3D. Y que por cierto si quieres ver también hice un en vivo en el que hicimos más stickers de estos. Los navideños. Si te interesa y te intriga. Y si eres nuevo bienvenido a este canal. Y entonces acá para decorar voy a estar usando una nubecita rosa. Y para darle un toque más mío. Quiero ponerle letras al empaque. Como así en mayúscula y un poco separada. Para que sea un poco más yo. Y pues luego los vamos a pegar en la cajita. Entonces realmente hacer estas cajitas es muy intuitivo. Entonces sencillamente así como les mostré. Si de pronto se les dificulta ver el proceso. Porque acá lo pongo un poco veloz. Para que no se aburran. En la parte en la que les muestro cómo hacer la cajita. Pueden ir ahí a las configuraciones a los tres puntitos. Y le dan velocidad. Y pues ya le ponen 0.5 o la velocidad que ustedes quieran. Como para que vaya más despacio. Y vean paso a paso cómo hice el procedimiento de hacer la cajita. Acá les muestro más la parte divertida. Que es decorar la cajita al estilo minimalista. Y pues acá voy a poner los sellitos en 3D. Que por cierto si no has visto ese video. También te invito a verlo. Te dejo acá arriba una tarjetilla. Para que puedas ver cómo hicimos estos sellitos. Que son bastante interesantes para pegar en cartas y así. Y también hicimos con ellos unos clips. Entonces pues sí te invito a ver ese video si quieres. Y pues decidí ubicar acá este básicamente. El que es de un trencito chuchu. Y como pueden ver por la parte de adentro. Ha quedado rosado con el material este de la cajita de la torta. Pero si ustedes lo hacen en el cartón cartulina. Que es en el que vienen envueltos los ponqués normales común y corrientes. Pues les va a quedar por dentro café y por fuera blanco. Y todo esto de ponerle papel sticker encima es opcional. Si ustedes quieren podrían sencillamente. Pues escribir sobre la cajita blanca y ya. Y sí amigos pues eso ha sido por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y eventualmente seguiré subiendo más videitos. Y probablemente nos vemos mañana. Si de pronto no les hago video así muy seguido ahorita. Quizás es porque estoy un poco con la universidad y cosas así. Que no me lo permiten. Pero trataré de hacer videos constantemente. Y pues pasaba para decirles que los aprecio mucho. Y que espero que estén bastante bien. Que se cuiden. Y les dejo una vista general. Ya saben que me pueden ir a seguir en Twitch. Les vuelvo a hacer spam de mi Twitch. Para que puedan verme en vivo. Y podamos conocernos un poco mejor. Entonces nos vemos mañana viernes a las 12 del mediodía. Para que compartamos un poco más. Vamos a hacer un DIY de papelería. Entonces pues. Pues sí. Te dejo acá mi Twitch. Para que puedas seguirme. Como arrobalemaipomel. Y sí amigos. Les dejo una vista general del resultado. Y les muestro cómo saco las cosas de las cajitas. Para que vean que. Que ha quedado bastante interesante. Por si les interesa recrearlo. Y no siendo más. Pues si te ha gustado este video. Puedes dar like, suscribirte, comentar, compartir, prender tu campanita de notificaciones. Y esas cositas que hacemos los disques youtubers. Y ya amigos. Pues sí. ¿Qué más puedo decir? Ahí les dejo 5 segunditos. Para que vean cómo saco estas cosillas de las cajas. Y ya amigos. Entonces nos vemos mañana en el en vivo. Bye. Bye, bye, bye. Bye.